La responsabilidad social de los medios de comunicación no es aquello, no es el agua bendita después del pecado, no es yo peco en un lado y hago responsabilidad social. La responsabilidad social es la otra cara de la libertad, es decir, si el periodismo está afianzado sobre la libertad de la expresión, del pensamiento, de la confrontación de los puntos de vista, la responsabilidad es la otra cara de esa libertad. Hay una libertad que se hace aún más amplia en la medida en que el periodismo es más libre, más crítico, más independiente, más responsable.